Para brindar arte y divertimento una vez más, el proyecto Plantando Bandera de la Asociación Hermanos Aís llegó hasta una de las comunidades del municipio Cotorro en la capital cubana. En esta oportunidad, la motivación principal fue el Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas que se realizará en los próximos días en La Habana. La alianza con proyectos culturales comunitarios e instituciones permitió a los jóvenes creadores del HS brindar un espectáculo marcado por diferentes iniciativas y manifestaciones artísticas en la comunidad de lotería. Todos siempre muy felices de que vayamos a compartir con ellos, que puedan recrearse teniendo proyectos y poder disfrutar de todo el espectáculo. Porque así transmitimos, llevamos el arte a todo ese lugarcito donde no estamos acostumbrados a ver este tipo de arte. Como saludo al Duodécimo Congreso de la UJC, la Asociación Hermanos Aís plantó las banderas del arte en la comunidad para continuar creciendo a favor de la cultura cubana. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.